El Congreso Internacional Mundos Digitales Y ahora podemos ver en Netflix, Pinocchio de Guillermo del Toro Estamos con Carlos Grangel, él es diseñador de personajes en su estudio, Grangel Estudio Vamos a contarles sobre todos los cambios que ha habido en la profesión en estos años Y los que va a haber con las nuevas tecnologías, entre ellos, entre estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial Buenos días Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, por hacernos aquí un hueco Buenos días y gracias por invitarme ¿Es la primera vez que asistes a este congreso? No, he venido unas 14 veces Es un congreso ya muy importante, has sentado en el mundo entero Y sobre todo fueron muy pioneros aquí en España Sí, Manuel y su equipo, toda su familia ha contribuido que esto sea todo un éxito Por ejemplo, hoy 1500 personas de muchos países y de toda España que hemos venido al congreso Se puede ser pioneros desde una esquina, ¿no? de la península Pues sí, si se hacen las cosas bien, sí, ¿por qué no? Vemos entre el público que hay muchos asistentes ahora mismo afuera, mucha gente joven Sí, mucha gente joven, una bola larguísima a las 9 de la mañana, sí, sí, sí Que ya esto, ya casi emociona, ¿no? de ver jóvenes apasionados Sí, pero ha sentado cátedra a mundos digitales porque lleva tantísimos años que la gente está esperando a que llegue el mes de julio Y poderse congregar y los profesionales también porque vemos a gente que está trabajando en Nueva Zelanda, en Los Ángeles, en Londres Y te vas encontrando con todos ellos y es bonito después de tantos años Coméntanos sobre tu trabajo, que es un diseñador de personajes Bueno, el diseñador de personajes se va a encargar de coger un encargo que va a ser un guión Y ponerle imágenes, porque en el guión tenemos los diálogos de los personajes, está la estructura de la historia Pero no hay imágenes, tenemos que crear esos personajes Y nosotros lo que hacemos es diseñar personajes, ponerles color, darles también expresiones Buscamos el diseño, el estilo de esa película Trabajas sobre todo para una productora tan importante como es DreamWorks Sí, DreamWorks Le da mucho a Steven Spielberg Sí, 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 DreamWorks es una productora que funda Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen Por eso se llama DreamWorks SKG, por las iniciales El año 94, nosotros pasamos a formar parte de DreamWorks muy temprano Somos de los primeros artistas que trabajamos en DreamWorks Y hemos trabajado pues hasta ahora 27 años con DreamWorks En muchas películas, unas 16 películas que han salido de DreamWorks Y otros 10 proyectos que eran de DreamWorks pero que no se hicieron O sea, porque hay mucho proyecto que se inicia pero no se termina ¿Y cómo contactan desde DreamWorks, desde Estados Unidos, con un estudio de Barcelona? Porque nosotros ya habíamos trabajado para Steven Spielberg, para su compañía Amblin, Amblimation En Londres haciendo Balto, un perrito Ah, sí, sí, sí Medio lobo, medio husky Sí, sí ¿Te suena, no? Sí, sí, sí Pues yo creé Balto también Ah, vale Y entonces Spielberg hizo su lista de los 25 más buscados, Most Wanted, 25 Y eso, estábamos la gente de Barcelona Y nos quiso Y mi hermano, que es coceo de mi estudio Lo fundamos hace muchos años Se quedó en Barcelona Bien, bien, bien dos años Pero DreamWorks forma parte de una compañía que ya quiere competir en serio con Disney Con Pixar, ¿no? Y con Pixar, claro Porque antes solo chistía Disney hace muchos años Y entonces es la primera compañía que le planta cara un poco a Disney y a Pixar, sí Lo que comentabas, los guiones llegan y pueden ser un poco fríos, solo son palabras del personaje y terminan de crearlo Todo el mundo que un guión no es una novela, no es un libro, son muy fríos, hay diálogos, escena tal, casa, exterior El papa dice tal, la mamá dice cual Son muy fríos, entonces lo más importante es reunirte con el director, quien sea, quien sea Tim Burton, Spielberg del Toro Y que te diga, oye, ¿qué quieres aquí? Descríbenmelo un poco esto Y a partir de esas notas con el director, queda como un poco frívolo decir que nos hemos reunido con estos Pero no, él es tu jefe Y tú tienes que crear esos personajes para que él los apruebe Pues, ¿con quién te vas a reunir? Ahora estoy reunido contigo, pues con las personas que van a hacer el trabajo Entiendo que te has reunido muchas veces con el director de Spielberg Y con 42 directores que hemos trabajado ¿Alguno al que admires más? Bueno, yo creo que Spielberg, Katzenberg y luego Tim Burton son de los directores que nos han dado Que nos han protegido más en sus proyectos y sobre todo que Que nos han dejado un margen de creatividad muy amplio Y eso hay que agradecerlo También he trabajado con directores con no tanto renombre Y que hemos tenido experiencias fantásticas O sea, a veces los nombres no lo hacen todo Y estas mentes creativas, no sé, que te transmitía cuando hablabas con Spielberg A ver, Spielberg es una persona que sobre todo es muy afable Y te da un margen de creación en el que si fallas puedes remontar O sea, no te estás jugando la vida a cada personaje que presentas Y en contraposición, Tim Burton, como él trabajaba en Disney Es un artista que sabe dibujar En cambio Spielberg no Y si te atascas un poco ahí, Tim te puede echar una mano Y decir, bueno, pues algo más o así Entonces, visualmente, también te puede ayudar Es un trabajo bonito, ¿no? Un privilegio Sí, sí Que cada uno tiene... A ver, estas grandes figuras de estos grandes directores están ahí por algo O sea, que tienen una magia, ¿no? Pero cada uno tiene una faceta distinta Que cuando trabajas con ellos realmente te das cuenta de por qué son quien son Uno de tus últimos personajes lo podemos ver en una plataforma digital Que es Netflix, que es Pinocho, de Guillermo del Toro ¿Ahí también has podido crear? Sí, bueno, nosotros empezamos en Pinocho Hace muchísimo tiempo trabajando en Pinocho y Chepeto Tuve la oportunidad de conocer a Guillermo del Toro Incluso él trabajó en Dreamworks Tenía su oficina allí Donde yo también tenía una oficina y hablamos Y del Toro me parece también uno de los grandes directores que hay en la escena del cine actual Porque sobre todo es muy creativo Lleva sus ideas hasta el final Y sobre todo, desde buen principio Él dijo que esto iba a ser una película stop motion Que no quería 2D ni 3D Y ha hecho una película con muñecos O sea, stop motion, ¿no? Ha estado recibiendo críticas muy buenas Sí, sí, sí Y ganó el Oscar también A mejor película de animación Y bueno, está siendo una... Está muy bien... Estuvo muy bien recibida por la crítica Y está ahí en Netflix En la plataforma Y ha recibido millones y millones de descargas O sea, que sí, está funcionando ¿Tienes algún personaje favorito? A ver, nosotros... Más entrañable, Pinocho Sí En el que colaboramos Y he traído aquí a mundos Algunos trabajos que no se han visto Sobre la película Para que los nuevos artistas Y los nuevos creativos Y los nuevos character designers Los nuevos creadores de personajes Pues si les puedo hablar un poco de la creación Si los puedo influir en alguna cosa O ayudarles Pues lo he traído para que lo vean En este congreso estamos hablando mucho De nuevas tecnologías ¿Cómo cambian estas tecnologías El trabajo de diseñar un personaje? Porque no es lo mismo Supongo que saber Que tienes como materiales Un lápiz para dibujar Que hasta la inteligencia artificial Sí, sí, sí El CGI Tu trabajo Ha cambiado mucho Ha cambiado muchísimo Porque yo cuando empecé Solo existía La stop motion Que es como hemos hecho Pinocho La novia cadáver O pesadilla antes de Navidad Y la animación clásica tradicional Como El libro de la selva Haciendo un dálmatas Balto El príncipe de Egipto Y entonces entró en pantalla La gran empresa Pixar Creando Toy Story Y eso cambió la historia de la animación Y ahora se hace un 80% en CGI O sea, por ordenador Y el otro 20% Es un 15% En animación tradicional Que casi todo es Japón Con el manga Y un 5% en stop motion Que de tanto en tanto Guillermo del Toro hace una película O Sanderson O Tim Burton Pero quiero decir Que el 80% Está hecho por ordenador Ha cambiado del todo la industria Entonces nosotros pasamos a trabajar La gran suerte de un diseñador Es que tú puedes diseñar Para cualquier técnica Y no tienes que cambiar tus modos operandis Entonces yo sigo trabajando igual Sobre plataformas con lápiz, papel, colores, acuarelas, rotuladores Porque lo importante es crear esa imagen Y luego cada técnica de animación La va a interpretar a su manera Si vamos a trabajar con ordenadores Vamos a trabajar con modeladores Vamos a estar supervisando modeladores 3D Por ordenador Si vamos a trabajar en stop motion Vamos a trabajar con escultores Vamos a trabajar supervisando escultores Que van a hacer el muñeco Y si vamos a trabajar en animación clásica tradicional Vamos a trabajar con animadores o dibujantes Que van a estar dibujando Entonces te adaptas Pero la creación es la misma Es buscar algo Novedoso, creativo Que no se haya visto antes Con estilo Que se adapte muy bien a ese guión A esa película A ese sello Por ejemplo DreamWorks, Netflix Warner, etc Disney Que cada una tiene un sello ¿Y puede emocionar un personaje creado con CGI Como uno creado con animación clásica? Sí, siempre Si puede emocionar un muñeco animado Con stop motion Con tus dedos Con tus manos Frame a frame Fotograma a fotograma Todo puede emocionar Sí Lo vimos ya con Toy Story, ¿no? Lo vimos con Toy Story Lo hemos visto Lo vimos con la novia cadáver Lo vimos con Kung Fu Panda Lo hemos visto con el principio de Egipto Que te emocionabas Y eran dibujos animados Planos 2D Lo vimos con Bambi Lo hemos visto con Pinocchio De Guillermo del Toro Pues, sí ¿Te dan miedo las nuevas tecnologías? No, no, no Yo soy una A mí me dicen Una leyenda Ya Cuando te Tú eres una leyenda Ya solo te falta el bastón ¿Sabes? Pero quiero decir Empecé muy joven Empecé con 17 Bueno Y creo que me quedan años Para seguir Como me dicen 10, 15 Los que pueda Pero Pero para mí A mí no me asusta Ninguna nueva tecnología Que se pueda utilizar Como una herramienta Para mejorar Lo que estamos haciendo O sea, yo no soy No, no, no No soy un talibán De No, no Esto tiene que continuar Como hace 20 años No La industria Se tiene que Primero se tiene que airear Tiene que entrar talento nuevo Y luego las nuevas tecnologías Si nos ayudan a hacer mejores películas Oye, fantástico En el estudio En Grand Health ¿Tenéis que trabajar en Estados Unidos? ¿O también trabajáis en Barcelona? Una vez que el personaje está diseñado Entiendo que ya podéis trabajar Desde Barcelona Sí, sí Mira Cuando vino El confinamiento por el COVID Todo el mundo se dio cuenta Que se podía trabajar en remoto Nosotros ya llevamos 26 años O 30 Entre 26 y 30 Trabajando en remoto Para Estados Unidos Para la industria de Hollywood Mayoritariamente Y los americanos nos decían Caray Si es que vosotros lo pusiste en práctica Nos estáis dando lecciones De cómo agilizar los ritmos De entregas y tal Sí Porque siempre trabajamos en remoto ¿Qué hacemos? Cuando surge un proyecto Donde estén Puede ser en Ushuaia Antártica Hollywood Londres Narita En Japón Donde estén Vamos a Nos desplazamos Pongan día y hora Que estaremos allí Recibimos los guiones Hablamos con los directores Con la productora Que es la empresa Que va a poner el dinero O sea DreamWorks va a poner el dinero Y un director Y un director o dos Van a dirigir Y empezamos a trabajar Si el director nos necesita Un tiempo allí Estamos un tiempo allí Pero parte del equipo Ya va a empezar en Barcelona A trabajar A desarrollar Y Y Tratamos de darles Todas las facilidades Para que el director No pueda decir Bueno es que están A 12.000 kilómetros De distancia No Nosotros vamos a estar En todo momento Sufriendo por su bebé Que es su película No sé si has trabajado Con otra tecnología Que es el live action Lo de animar animales ¿Pues o resistís? En live action No he trabajado demasiado Porque a mí me gusta mucho Si animamos o creamos animales Que sean como Madagascar Que sean caricaturas No realistas Cuando viene un proyecto realista Nosotros también somos muy realistas Y les decimos Miren Para hacer un león Que sea real Nosotros no se lo vamos a hacer bien Porque Realmente Ese león Ya lo ha dado la naturaleza ¿Me entiendes? ¿No? En cambio Si usted quiere a Alex de Madagascar Le vamos a hacer una caricatura de un león Así Con una melena triangular Y Y luego haremos la cebra Y luego haremos la jirafa Y los pingüinos Pero cuando nos dicen Hágame un elefante totalmente realista Nosotros derivamos el trabajo En amigos nuestros Que hacen muy bien eso O sea Por ejemplo Gimonji ¿No? Gimonji La película Que salían animales Y eran muy realistas La ILM nos contactó para trabajar En Gimonji Y nosotros en San Francisco Les dijimos No, no, no Hemos vendido a Los Ángeles Para un proyecto de DreamWorks Pero nosotros no podemos hacer Gimonji Porque a nosotros lo que nos gusta Es caricaturizar Hacer un elefante cómico Ahí estábamos nosotros En nuestra perfección Se habla mucho Después de la pandemia Sobre el futuro del cine Sobre el futuro de las salas ¿Preocupa esto? A ver, a mí me preocupa Porque Han ido desapareciendo más en Europa En Estados Unidos Cuando estoy en Estados Unidos Y viví en Estados Unidos La gente tiene Una dedicación al cine Que no la tenemos aquí Una cultura de cine Claro que también vivía en Los Ángeles Que es la ciudad del cine Pero es que van dos y tres veces por semana A ver Para que yo vaya tres veces por semana al cine No lo sé No lo he hecho nunca Pero allí tienen esa cultura de cine El fin de semana van una o dos veces O sábado o domingo Y entre semana Van o martes o jueves O sea que cada día y medio Y cuando sale una película nueva Están esperando ese estreno Aquí no se vive así Al menos Yo lo veo con mis amigos y mi familia Vas de tanto en tanto Pues vas a una película que te gusta ver Pero no lo sé Y yo Yo tengo suerte también Que soy miembro de la academia Y puedo verlas todas Me nombraron Después de 25 años De estar trabajando en Estados Unidos Votas en los Oscars Voto en los Oscars Y los El jurado tiene que verlas todas Pero se hace duro No, no Ya te lo digo yo Que lo he comentado en alguna rueda de prensa Y visionarlas todas Dudo de que todo el jurado Las visione todas Además que son horas Te dan dos o tres meses Para poderlo hacer Pero son muchísimas horas Pero ya te digo Cuando estuve viviendo en Estados Unidos Vamos al cine Los amigos de estudio me comentaban Y yo decía Si ya fuimos hace dos días O sea Y viviendo aquí Cuando estoy en Barcelona Pues si voy una vez cada dos meses Una vez Que no está bien que lo diga Pero es la verdad Voy una vez Cuando me apetece ir a ver una película No por el hecho de ir Y pero ¿Qué películas son las que? Bueno, vemos que son las películas Para jóvenes Las de Marvel Las que están atrayendo al público Solo va a ser el cine en Marvel A mí ese cine en particular No me atrae mucho Pero claro Yo formo parte de una generación Que bueno Que yo cuando era joven Pues teníamos los Y niño Teníamos los cómics de Superman Y de Spiderman Yo fui a ver Spiderman En animación Cuando salió la primera Hace unos años Porque me atraía He podido ver los cinco Los fantásticos o tal Una vez Y digo bueno Pero ya me satura Estoy dos o tres años Que ya estoy saturado Es que me da igual Quien sea el actor Que lo haga Me satura mucho El Ir a ver Muchas películas De Explosiones Superhéroes Batallas Tal Desconecto un poco Que están haciendo muchísimo dinero Adelante También lo estaba haciendo Avatar Y es una película que Que no creo que vuelva a ver La quinta parte O la cuarta O la que sé Las que se hagan Tampoco soy una persona Que cuando trabajo En una película Por ejemplo En Madagascar Trabajo en la original No trabajo ni en segundas O sea no trabajo En las otras Porque no me motivan Como creativo Ah vale Se va a hacer la primera parte Sí porque ya cree ese estilo Entonces ¿Qué hace DreamWorks? Coge otros diseñadores Y ya sigue un poco la línea O sea yo hago la primera parte Soy muy de Oye Titanic la primera Avatar la primera Voy a verla Y ahora hay exceso De segundas partes ¿No? Y de Total Porque Pero ¿Sabes por qué se hace? Es un motivo Totalmente económico Se ha creado una marca Y se explota esa marca Hace muchísimos años No se hacía Disney en persona Walt Disney Que ya hace muchos años Que desapareció Decía que repetirse dos veces Era perder el tiempo Que la vida era muy corta Él en vida Nunca hizo una segunda parte Pero ahora las empresas Necesitan números Necesitan super hábits Entonces programan En animación lo sé Porque estoy en empresas madres Que lo están haciendo así Una película original al año Y dos sequels Dos segundas o terceras O cuartas partes Y con eso Obtienen unos beneficios desmesurados Que les asegura Dar dinero A la gente que ha invertido En esas compañías Porque la mayoría Figuran en el Nasdaq O sea que Cotizan en bolsa Y todo eso es Digamos Como decís aquí Es una merluza Que se muerde la cola Sí, sí, sí Y entonces que entras En un círculo De que hay que hacer dinero No buen cine Entonces yo estoy más Yo soy un artista Entonces a mí Lo que me tiene que atraer Es una buena película Que me motive ir a verla No la tercera O la ¿Qué vamos a acabar? ¿25 de Marvel? Pues puede ser En algunos personajes O Spiderman Han sacado la segunda De animación O la tercera Spiderman 54 No, por favor No más de esto Le motivan los nuevos personajes ¿Hay alguno que esté deseando Que le llegue un guión? A mí me motiva No solo un nuevo personaje Sino un guión Que cuente una buena historia Que luego digan La técnica va a ser stop motion O 3D En ordenador O clásico A mí me da igual Pero sobre todo Que cuando yo lea un guión Diga Oye, yo quiero ser parte de esto Esto me motiva He leído Hay una anécdota Que me llegó El primer guión de Shrek Estábamos trabajando Acabamos de terminar El Príncipe de Egipto Y habíamos trabajado En Hormigaz Que la trabajamos también Nos dijeron Esto va a ser un bombazo Y me miré el guión de Shrek Y lo vi un ogro Que va Que eructa Que sucio Que Digo, esto no puede funcionar Y dije, mira ¿No tenéis otra película? Dice, sí Vamos a sacar una película Que va a ser El Dorado La ruta hacia El Dorado Digo, me cojo El Dorado El Dorado Hizo 100 millones de dólares Y Shrek hizo 700 O sea que me equivoqué O sea que tampoco Tengo No me pidas los números Del Euromillón Porque igual no te lo No lo ha cierto ni uno Quiero decir que Yo como artista Dije El Dorado A ver, los españoles Que van a Sudamérica Otra cultura Choque de culturas Lo que fuera Me atrajo más Que Shrek Y El Dorado No se ha hecho ningún sequel Quiere decir Que hizo un dinero limitado Recuperó Y Shrek Rompió taquilla Y se han hecho Tres o cuatro o cinco No lo sé Perdido en número Última pregunta Quería hacerle Los personajes femeninos Vamos a ver más En el cine Porque protagonistas Yo estoy A mí me gustan las mujeres O sea yo Si puedo dibujar mujeres Estoy más contento Pero quiero decir Ahora todo está cambiando Un poco Para bien No solo En los personajes Sino en los estudios Que están empleando Muchas más mujeres En lugares de responsabilidad Y como diseñadoras También Si A mí me tiene que motivar La historia Si la protagonista Es una mujer Mejor que mejor Ningún problema O sea que yo Tiene Primero que me motive Una buena historia Y luego vamos a A diseñar Lo que Lo que nos diga el director Lo que El contenido Si son mujeres Perfecto Que me parece muy bien También que hagan Una sirenita De color africana Negra Oye Es que es el mundo En que vivimos Es que no podemos Ir hacia atrás Es un asunto polémico Es un asunto polémico Pero es que yo no tengo Ninguna polémica A ver Yo desde mi modo de pensar Pienso que Si lo igualamos todo Pues estaremos En un mejor mundo Si tenemos muchos Problemas Es que los personajes Podrían correr el riesgo De ser muy parecidos Porque eran las mismas personas Sí Es que antes eran Pensaban Eran Machos alfa Heteros Tal tal Rubios Guapos Y Claro Oye Pucha Ahora es más diverso Ahora es mucho más diverso Yo creo que la diversidad Nos va a ayudar Y va a hacer un cine mejor Desde luego que sí ¿Hay algún personaje En el que estés trabajando Y no os puedas Sí Ahora estamos en dos películas Otra stop motion Con un estudio de Los Ángeles También Que va a ser de Sobre insectos Y luego estamos trabajando En una película europea Que Lo que te puedo contar Porque es confidencial Todo pasa dentro del cuerpo O sea que Células Digamos Ya está Hasta ahí puedo contar Bueno Carlos Pues muchísimas gracias Por su tiempo Ha sido un auténtico placer Ponerle cara A las personas A la persona Que diseña personajes Que forman parte De nuestra vida Lo dejamos por hoy Lo dejamos por hoy Gracias por tu interés Y a todo vuestro equipo Y a los espectadores Gracias Estamos trabajando aquí a Alex Y a Senen Detrás de las cámaras Y seguimos en el Congreso Mundos Digitales Muy apasionante Todo lo que está pasando aquí Todo lo que se está contando aquí Y que les estamos contando también Desde la voz de Galicia